¡Eso! Oye, papito, ahora sí te vas a poner seis más, ¿no? Sí, 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 oye, seis más, seis más, seis más. No, 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 está bien, yo ya me voy yendo ya, porque sí. Oye, abatá. Uy, qué pisado, eh. Siempre hacen lo mismo. Salud, salud. Ya no, te hice. Pero quedamos para el viernes, porque de verdad que ya me tengo que ir, ya. Pero la última, el centro de volteado. Y seco, seco, seco. Seco, seco. Vuelta, vuelta, vuelta. No, no, no. Oye, ya, ya no, viejas costumbres. Oye, de verdad que es un gusto. De verdad que yo los quiero. Yanotti, pero deja para la chela. Un poquito más. Ahí está el saco largo, ¿no? Estamos viendo. No, no. No, no, no. Yanotti. No, después trago para el pollito la abraza. Ya, ya, ya. Oh, pisadazo. Seis y cinco, no llega. Seis y cinco, Dios mío. Hola, mi amor. Mi amor. Amorcito, mi bebé. ¿Quién es el bebé de la casa? ¿Quién es? Sí, mi beso, mi beso. De todos los días, mi beso. Mi amor. Seis y cinco. ¿Por qué? Yo te voy a entender. Soy una mujer práctica. Cinco. De la nueva moda. Ese es mi Yanotti. Seis y cinco. ¿Por qué, mi amor? Se ha atrasado el reloj. Se ha atrasado porque... Todos sus relojes no funcionan. ¿Dónde has estado tomando? ¿Tomando? ¿Qué es eso? No puede ni hablar, tío. ¿Quién no puede hablar? ¿Quién no puede hablar? Bonitas las horas de llegar. Así huele. Molesta. Mi dos rubios, mi dos cóleros. ¿Por qué haces eso? Te voy a explicar, mi amor. Mi jefe estaba con problemas. Siempre mete al productor. Ya, estaba con problemas. Y tú tienes que tomar. No, mi amor. Agarra, pues. No te estés moviendo tampoco porque me vas a amar. Lo que pasa es que estaba con problemas. Christopher, nuestro hijo recién ha nacido. Y tú ya estás tomando. El productor es su compañero de chilingüe. Mi amor. Lo que pasa es que mi jefe está teniendo problemas con su esposa. No, nada. Christopher, te repito. Nuestro hijo recién ha nacido. Seis y cinco. Tú nunca te pasas de las seis. ¿Por qué me haces eso? Mira, no puedes. Estás torcido. No puedes llevar. ¿O qué? ¿Por qué me haces eso? Está torcido. ¡Alto! ¡Alto! Muy bien. ¡Alto! Acabamos de ver algo que es... Creo que muchas nos vamos a sentir identificadas y es muy familiar esto. ¿Qué pasa cuando la pareja, tanto hombres como mujeres, se dejan influenciar por los amigos? Bueno, él se tomó sus tragos con los amigos que le decían, saco largo, no vayas, quédate, 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 quédate. Llegó a la casa tarde y la esposa se molestó. Pero no solamente se molesta porque haya llegado tarde, sino porque ha estado oliendo licor y porque ¿con quién habrá estado? No le van a creer que ha estado con los amigos. Claro. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que esta escena es muy común, ¿no? Es muy familiar. Muy común. Pero todo tiene que tener un límite, Maricarmen. Yo creo que si bien hablábamos anteriormente de los espacios propios, yo creo que es importante el respeto dentro del hogar y de la familia, ¿no? Más aún si hay un niño pequeño, como decían en la escena, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es poder conciliar, llegar a un acuerdo hasta qué horario aproximadamente puede retornar. Claro. Pero si ya se pasa un horario donde la situación ya se puede prestar a malinterpretaciones, yo creo que es importante evitar esa situación y conversarlo, ¿no? Además de que uno puede darle libertad a su pareja total, pero siempre y cuando las cosas se comuniquen antes, ¿no? Así es. Si de repente le hubiera dicho, mire, me voy a reunir con mis amigos, me voy a tomar mis cervecitas, de repente no habría habido ningún problema. Claro. Pero así de un momento a otro que llegue ya a ese estado, sí pues molesta, ¿no? Claro. Y sobre todo, digamos, hoy en día hay tantas vías de comunicación para poder avisar a casa. Y que no hay ese problema. Y sobre todo, los hombres también tienen que saber decirle, no a los amigos en algunos momentos, no todos los días son a los... ¿Qué me hacen así? ¡Oh! No, que con ustedes no se puede, no se puede. Vamos a ver la siguiente situación. Adelante, muñeco de torta. ¡Ay! En la oficina estoy, si me cojo mi heredito, tú no lo puedes guardar en tu saco mientras que viene mi carro y ahí me lo regresas, por favor. Sí. Ay, tan lindo, lo voy a guardar aquí para no olvidarme. Te vuelve el saco a tu abuelo. No te olvides. No, no. No te olvides. Ay, no entra, mejor lo guardamos aquí. No, si entra, si entra. No, no entra. ¿A quién? No le preguntes. Ay, calor. Ay, no, tranquila, no te preocupes. Cualquier cosita tú me avisas nomás porque yo me olvido. Yo, no te preocupes, yo me voy a acordar exactamente. Voy a ir a comprar algo, ¿sí? Sí, no te preocupes. No te olvides. Cuídame, ahorita, por favor. No, no lo cuido. Ay, yo lo cuido. Sí. Ay, esas amiguitas también. ¡Qué tarde se te hizo! Me voy, me voy. Ya no vas a tener la excusa que se te malogre el carro. ¡Mi amor! Christopher, otra vez tarde. ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes que a mí me molesta? Por favor, ya trae, 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 trae. Pero mi amor, no, no. Vaya, vaya a ordenar el cuarto. Vaya a ordenar el cuarto. Que para eso mando yo en esta casa. Algo real. Todo lo mismo me hace este hombre. Todos estos trapitos que en forma de hilo, ¿qué hago? Doblalos, todo dobla. Ya sabes, ya sabes tu función en esta casa. ¿Y eso? Para cenar. ¿Qué es eso? Christopher, ven para acá, inmediatamente. Mi amor, ¿qué pasó? ¿De quién es este arete? Estos aretes de... De la pupi. De mujercitas no uso yo. Es mío. ¿De quién es? Yo te conté que... ¡Habla! ¿De quién es? De una vez. ¿Qué? Dime si no es una alhaja hermosa. ¿Ah? Mi amor. Un solo arete. El último grito de la moda para ti. Un arete, una cachetada. Vas a... Oye, ¿cómo es posible que me hagas esto? Yo que me saco la mugre por ti. Dale, maldito desgraciado. Pobrecita. Esto... Paramos ahí. Paramos ahí. Ay, esto sí me dio pena. Claro. Paramos ahí, de verdad, está sufriendo. Así es. Está sufriendo y de repente la falta de comunicación hace que él también no pueda darle una buena excusa, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo importante, la falta de comunicación, ¿no? Si bien esta es una escena que se está recreando, yo creo que es importante ver el trasfondo en una relación de pareja, ¿no? Probablemente esta pareja ya tiene problemas desde antes y se vienen arrastrando de a pocos, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece si después ampliamos mejor el tema? Quédense ahí porque venimos con muchísimas situaciones más. No se vayan que seguimos aquí en Para Ellas. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con los casos, los celos, con la bella y la bestia. ¡Ya volvemos! Esto es Para Ellas. Estamos hablando de los celos, los celos que nos matan y tenemos muchísimas situaciones el día de hoy. ¿Le parece, doctora, si vemos unita más? A ver, veamos. Vamos a ver otra situación. A ver, tío, allá hay una boca. ¡No, la espalda! Oye, con Jesús, ponte para ver, ¿no? Ahí está. ¿Qué? No, la espalda, tú. Yo tomé la foto, yo tomé la foto, ¿listo? Si así trabajaron. Pero abrázalo, Rosita, abrázalo. Ya, ya, pero acá, acá. No, 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 Rosita, abrázalo. ¡Oh! Un besito, un besito. Beso, beso. Ya, ahora tú dame una foto, dame una foto tú. Ya, ya, ya. Hay que tomar la otra fotito. Besito. Besito, beso. Ahí está. ¡Bien! 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 Ya, ya. A ver la cámara. Ya. ¡No, ya! El hombre lobo. ¡Bien! Ya, chicos, ya, de verdad que me lo he pasado tan bien. ¡Ay, no, no estoy tan aburrido! Todavía no terminamos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero de verdad que no. Un rato más. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué bailar! 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 ¡Eso! ¡Para el cumpleaños de los dos! ¡Uh! Oye, ya, ya, ya. ¿Y saben que mejor me voy? Porque es tarde. ¡Ay, qué aburrido! Sí, sí, Jesús. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Todo te va a ver otra vez, tú también! ¡Ay, no! Por favor, acuérdate. Ya, gracias, hermana. Gracias. Para variar siempre se escapa. Por eso tiene como ocho cuentas. ¡Me amó! ¡Me amó! Sí, no, gracioso. En el Facebook tienes ocho cuentas y algunas son para las fans. Yo acabo de entrar a mi Facebook porque soy una mujer de esta época. Sí, sí, actual, actual, actual. Muy actual. Muy moderna, muy moderna. Y te acaban de etiquetar en una foto. ¿Qué es eso? ¡Quiero que me lo digas yo! Me encontré con dos primas. ¿Qué significa esta? ¡Ay! ¿Qué significa? No, mi amor. Estas fotos trucadas. Mira, si no soy yo. ¡Ay, trucadas! ¡Ay, este practice! No soy yo. Este cuerpo flaco es tuyo. ¡Ahora te cuesta! Ese eres tú. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay, cuántas veces el Facebook los ha delatado! ¡Cuántas veces! Las benditas fotos etiquetadas. Pero aquí yo veo algo muy claro. Que él está tranquilo. Que de verdad, él está empujado por los amigos, por las amigas. Y es natural, a veces pasa. Pero él no le da ninguna explicación a ella porque ella es mañana. ¿Qué está pasando? Claro, efectivamente, ella actúa de manera impulsiva. No le da la oportunidad ni siquiera de explicar, ni de responder, ni saber realmente cómo se dio la situación. De manera impulsiva reacciona y no le da posibilidad a más nada. Entonces, eso es lo que muchas veces ocurre en las relaciones. Hay una rabia muy grande, una cólera dada por una coyuntura del momento. Y nos hace reaccionar impulsivamente. Entonces, lo que hablábamos también, así es, destruye la relación. Porque lo dicho y lo hecho, por más disculpas que pidamos, Mari Carmen, ya no podemos dar el tiempo en marcha atrás. ¿Qué hacemos entonces si en algún momento vemos una situación así? Algo que de repente no nos hayan contado en alguna reunión y por ahí los pescamos en una fotito. Claro, lo primero es preguntarle de qué se trata esta foto, cuando fue, como es. Así es, ¿no? Pero no reaccionar de manera impulsiva, ¿no? Muy bien. Entonces, ya saben, si encuentran cualquier cosita en el Facebook, respire y pregúntele antes para que le pueda dar una buena explicación. Y que sobre todo le diga la verdad. Nada de excusas. Vamos a ver la siguiente situación. La siguiente situación. Ay, tu bello, ¿me puedes llevar a mi casa, por favor? Por favor, por favor, porque es que ahorita los delincuentes me pueden hacer arbol en el taxi, por favor. Sí, pues no. Llévenme a mi casa, por favor. Ay, pobrecita. No te preocupes. Por acá cerca. Esa cara no va, ¿no? Te llevo, no hay problema. Por allá. Toca tu claxon, toca tu claxon. Tink, 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 tink. Ahí está. Eso, ¿eh? Sigo de frente nomás. Y los cambios. No, es automático. Ah, ya. ¿Y tengo que seguir de frente o volteo a la izquierda o volteo a la derecha? ¿A la derecha? La derecha, la derecha. Derecha. Y tú direccionada. Vamos. No, no hay. Un poquito más allá. Ahí está. Ahora para la izquierda. Sí. Para la izquierda ahora. Para la izquierda. Ahí está. Y esas amiguitas también bien cariñosas, ¿no? Esas amiguitas. En la esquina era, ¿no? Sí, mi amor. Y la esposa, ¿qué está haciendo? Ahí vamos a la esposa. Ay, 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 ay. Así que lo has visto. En el carro, en mi carro. Ya, ya, ya. ¿Y cómo era la chica? Pelo rojo. Ya, ya. Ah, con su vestidito pequeñito encima, este coqueto. Era una tremenda. Pero ahora que venga. No, amiga, gracias tú por contarme. Tú no te vas a meter en problemas. La pareja es de nada, claro. Acaba de llegar. Ahí está. Eso es. Eso. Bueno. Ahora te quiero ver. ¿Dónde has estado? En el carro, viniendo para acá del trabajo. En el carro. Sí. Claro, en el carro. Un calor, se me manoró. ¿Quién estaba en el carro? Ahorita, dímelo. ¿Quién estaba en el carro? ¿Quién estaba en el carro? Sí, la Crespita Pelirroja del carro. ¿Quién era? Crespita Pelirroja. No, mi amor. Lo que pasa es que yo jalé a una amiga, pero no era Crespita Pelirroja. Una chatita. ¿Cómo es posible que se te ocurra subir una mujer a mi carro? ¿Tú entiendes que tú eres mi marido? ¿Por eso me he casado contigo? ¿No te das cuenta? Cuidado con pecho de gato. Pero, mi amor, es mi amiga nada más. Amiga. Es mi amiga nada más, mi amor. Te pido, por favor. A todas le dices amigas. Mi amor, además ella me ha contado que... Una mujer tranquila de la casa. ¿Qué? ¿Me haces esto? ¿Qué has dicho? No. Tranquila de la casa. Tampoco vamos a mentir, ¿ah? Y eso que no has parado de engañar a la gente. No me cambies el tema, Cristo. Oh, sí. Has estado con una mujer en el carro. Dímelo de una vez. ¿Quién era? La esposa de mi jefe. ¿Me engañas con otra? ¿Te das cuenta? Siempre mete al productor. Acabo de tener un bebé, pequeñito. Acá, ¿no tienes hijos? Tú también, pues. ¡Stop! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, doctora? Yo creo que lo... Una vez más remarcamos la falta de comunicación y de diálogo, ¿no? Y sobre todo la falta de confianza, ¿no? Yo creo que en estas parejas que se están representando, hay mucha confianza de por medio, ¿no? Y esa desconfianza hace que nosotros veamos situaciones o que las situaciones se den, Maricarmen, pero la exageramos. Y la otra persona, la persona que es cuestionada, ¿tendría que evitar algunas cosas para ayudar a la pareja? ¿O él tendría que hacer, o ella tendría que hacer su vida normal? No. Y si la otra persona es celosa, que sea celosa. Sí, yo sé que mi pareja, digamos, si mi relación de pareja no está bien. Hay desconfianza de repente por hechos anteriores, ¿no? Yo tengo que ayudar a que mi relación se consolide, no por el contrario a que se destruya. Porque si mantengo esa misma conducta, obviamente, mi pareja va a reaccionar y lo va a tomar a mal, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que tu pareja es celosa o celoso, entonces evitar los problemas, comunicarle con anticipación las cosas para que no se pueda enfermar, porque eso termina siendo una enfermedad, ¿no? Y empieza a ser una relación ya patológica, porque una relación es de a dos, Maricarmen. No es que uno sea el problema y el otro no. Yo creo que ambos tienen una cuota de responsabilidad dentro de la misma relación. Hay que tener mucho cuidado en no mentir, en no engañar. No existen aquí las mentiritas piadosas, porque una mentirita descubierta por ahí puede ser que explote todo, ¿no? Sobre todo si es una relación adulta, tiene que estar basada en la confianza y el respeto, ¿no? Siempre tiene que haber la honestidad y la verdad. Muy bien. Vamos a ver la siguiente situación. Ahí está Christopher con el hombre lobo y la mujer maravilla. Muchachos, no se preocupen, muchachos. Yo voy a pagar ahora que venga la chica tranquila. Oye, ¿saben qué? No, ¿sabes qué? Mejor les voy a dar para que ustedes paguen. No sé qué hay problema. Esa es la billetera de tu productor. Sí, no. Sí, no tiene ni una tarjeta. Hasta eso tienes. Hasta la billetera. Lo paga nomás. Oye, ya también, tanto comercial que hace, ya deberías de tener, o sea, para una chelita, ¿no? Me digo, de vez en cuando. Papá, no, mi hermano, cuídense cualquier cosa. Sí, no, 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 no. Paguen, ¿ah? Paguen. Listo, mi hermano. ¡Amorcito, mi vida! El pasito, el pasito, eso. El pasito, el pasito. Quién es mi flaquito bello. Quién es. Eso, eso. El paso, el paso, el paso. Eso. ¡Ah! ¡Ajá! Vamos por el canto mí. ¡Ay, ay, ay, amortito! Mi vida, presión. ¡Oye! Como siempre, tan cariñoso, mi amor. Y pensar que tú la pediste. Sí, mi amor. ¿Quién es el rey de esta casa? ¿Quién más que yo? ¡Ay, mi vida! ¿Quién más que yo? ¡Mi amor! ¿Sabes qué? Voy a ir al baño un ratito porque... ¡Ya, mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué raro! Hoy día se estupan 70 soles. Y 5 soles en moneda. Sus cigarros. 70 y... De desgraciado, me estoy engañando. Seguro se ha ido en el hotel. ¡Mujeres! ¡Abravo yo! ¡Eso! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué ha sido hoy día con 75 soles? O sea, tu billetera. 70 en billete y una moneda de 5 soles. ¿Dónde está ese dinero? Lo que pasa, mi amor, te voy a explicar. ¿Dónde está? ¿Seguro ya te lo gastaste en un hotel? ¡No! ¡Mujeres! ¡No! ¿Seguro le has regalado a alguien? Cuando acá se falte, en esta casa. 75 soles, tú sabes lo que es ganar. ¿Quién no lo regala? Soy incapaz, mi amor. No veo a mis amigos. Hace meses. Hace meses. 45 soles. ¿Dónde está bien esta billetera? Es que mi mamá se puso mal. ¡Pare! ¿Qué vimos aquí? La esposa revisándole la billetera. Claro. Esa es una invasión de la privacidad de la persona, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es, primero, conversar, hablar con mi pareja. Obviamente, si ha habido un gasto inusual, conversarle, preguntarle, ¿no? Porque acá se invade el espacio y la privacidad de la otra persona. ¿Y qué pasa cuando nos enteramos antes de que nuestra pareja nos comunique las cosas? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasa? Ella le ha revisado la billetera. Pero él no le comunicó, no le dijo, amor, por si acaso he gastado esta platita en esto, en lo otro, he tenido un gasto más. No le dijo. Entonces, ella se enteró antes de que él le comunique. Claro. Pero ahí es donde yo entro a tallar y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Me estoy dando cuenta de esto, explícame, cuéntame qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la comunicación tiene que ser siempre oportuna, ¿no? Ahora, ¿por qué en este caso solamente él sale solo? Yo creo que una recomendación sería que poder tener salidas en pareja, ¿no? Y que la pareja pueda conocer los amigos y las amigas de la otra parte. Ah, eso es importante, ¿no? Como para que pueda tener más confianza. Así es. ¿No vamos a ver? Muchísimas gracias, Sara. De verdad que estoy segura de que muchísimas personas en su casa nos hemos sentido identificados. Porque ¿quién no ha pasado en algún momento estas escenitas así de celos? Ya saben que tiene que haber muchísima comunicación. Muchísima comunicación. No explotemos por explotar. Hay que escuchar y hay que preguntar bonito. Así es. Muchísimas gracias. ¿Dónde la podemos encontrar? Pueden ubicar al 999-166798 en la Clínica Internacional y en psicoterapiaperuana.com. Muy bien. Estoy segura de que muchísimas y muchísimas lo vamos a buscar. Christopher, ¿dónde estás? Acá, Polina, compañera. Ah, con Las Tremendas. Fuerte la palma para Las Tremendas. Gracias a Las Tremendas. Muchas gracias, chicas. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Y quiero agradecer al público que siempre confía en tu orquesta, Vanessa y Las Tremendas. El número de contratos es 422-5734-79 en Facebook. También queremos invitarlos. ¿Y los shows? ¿Dónde van los shows? Queremos invitarlos porque ahorita empezamos con la gira de Amor Bandido. Vamos a estar el 28 y 29 en La Orolla. Nos vamos al 30 a Huacho. Del primero al cinco vamos a estar en la de equipa. Y del once al quince vamos a estar en Nuevo Casamarca, Tareporto, de equipos de Uriba. Y también agradecimientos a Golosini, al diario El Trome, que nos apoya mucho. Un montón de chamba. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ya saben, las tremendas las encuentras y las que a ustedes les guste. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Nos vamos a la pausa comercial, esto es para ellas. Y luego el tío Ronco en una entrevista especial. Y más adelante...